No estaba loco por verte, deseoso por tenerte, quiero volver a su lado, no importa que diga la gente, te juro señora nunca le voy a ir, decían que por ser menor que usted, yo no la quería, que no era amor, solo interés, y aquí soy todavía, y aunque pase el tiempo lo sabes bien, que soy aquel chico que piso sentir mujer, siendo mayor que yo, sí, llegó papá. Tres, dos, señor que me gusta tanto y hoy está el primer día, bienvenido a la tercera dinastía, no se ha gustado lo que todo el mundo quería, para cumplir conmigo a su fantasía, con esa experiencia que usted me ha conquistado, me tiene loco, me tiene enamorado, necesito gritar como que no ha cambiado, y ya no, ya no, ya no, ya no, el cuerpo calentado prendido en un poco la 30 del día, a cada uno de losérique, porque lo tiene que ver como que Me busquen experiencia, me deje loco, me lleve a la cama y me haga alucinar. Y que la quiero mayor que yo, que yo, que me dé calor, que me dé de su amor. Me busquen experiencia, me deje loco, me lleve a la cama y me haga alucinar. Lunes a viernes tiene novio, pero el sábado lo deja. Aparece el domingo con la cara de pe... ¡Wow! Ella se dice cara, vestido hacia compleja. El primer es su favorito, que lo dijo en la oreja. Señora mía, saludable, rica, cero calorías. No has cambiado de nada, tú sigues el repostería. Quiero besarte de nuevo, te gustaría. Hay una sorpresa de victoria, tú me la modelaría. El cuerpo no ha cambiado, me tiene sintetizado. Su trafina, maquillada, cemento, calzado. Tu le recortemos el pasado, ya yo estoy desesperado. Nos planteemos lo que no hemos olvidado. Dile salvaje, de ti que te le catóje. El profesor en su casa me llama pa' que trabaje. La moto ni viaja, ella quiere el cangrinaje. No se le roba interior, no se le roba. Decía que no ser menor que usted. Yo no la quería, que no era amor, solo interés. Y así estoy todavía, yo que pasé el tiempo, lo sabes bien. Soy aquel que te hizo sentir mujer. Soy lo mayor que yo guste. El mejor de todos los tiempos, the goat, the free man. Y a mí me gusta la fruta madura que se deja comer cuando yo te pelea y ahí te va a morder. Ay, qué bien, tú te conservas, así es que mi sangre hierva. Para la mujer es como el pino y tú eres la mejor reserva. Quiere que le diga, quiere que le diga, quiere que le diga, dale, pa' mí, enséñame. Quiere que le diga que la llama, usted es la que sabe. Dame caracito corazón, dame caracito corazón. Soy hombre que la dos de tu huella. Me puse salvaje, aguante el voltaje, aguante el voltaje, aguante el voltaje, aguante el voltaje. Quiere que le diga, quiere que le diga, dale, pa' mí, enséñame. Quiere que le diga que la llama, usted es la que sabe. Dame cariñito corazón, dame cariñito corazón. No hay hombre que la dos de cuando ella aprieta. Ahú, ahú, me puse salvaje, aguante el voltaje, aguante el voltaje, aguante el voltaje, aguante el voltaje. Sacúdeme si lo agotaste, la lleva que pide fuerte, se lo valgo pa' que respete. Loni. Dome caballeros, esto es un encuentro de las Naciones Unidas. Mass Flow, Chris. Loni Coons. Pina Records. Don, 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 don. El rey. El soberano. King James. Llegó papá. Aduro. Llegó papá. La torre. Del movimiento. Del movimiento. El 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 movimiento. Gracias por ver el video.